Hola, soy Susana de Pedreta de Riu y hoy te traigo cómo pintar piedras con orquídeas paso a paso. Cogeremos una piedra que sea alargada, puedes cogerla redonda también perfectamente. Abajo de la casilla de información te dejo el patrón o el molde, como quieras decirlo, de las orquídeas. Ahora pasamos el dibujo y la piedra. Normalmente yo pinto la base en color blanco, pero esta vez he querido aprovechar solamente el color de la piedra. Por lo tanto he empezado a utilizar un color así como lila porque quería utilizar magenta pero no tenía. Entonces he mezclado los colores yo misma, pero puedes utilizar color magenta o también mezclar color rojo con un poco de rosa y un poco de azul y obtendrás este color. Con un pincel plano estoy pintando las partes de la flor. Más que nada los pétalos. Ahora pinto la primera flor. Le he añadido un poquito más de blanco y un poquito más de rosa. Las, bueno, estas orquídeas tienen cinco, perdón, sí, tienen cinco hojas. Se ha de tener en cuenta las hojas que tienen cada flor. Porque de esta manera pueden ser más realistas que no si te las inventas. El inconsciente, la mente, verá una flor que realmente no se corresponde a lo que conoce. Y entonces es mejor mirar la fotografía, contar los pétalos y dibujar los pétalos. Fíjate que esta primera flor está aún más clara que la segunda. O sea, la primera que he pintado estaba más oscura y esta está más clara. Ahora pintaré otra pequeñita que está doblada hacia la derecha con el mismo tono rosa que he utilizado para pintar la primera, la que está más cerca. Y pintaremos unos capullitos de orquídeas que están a punto de florecer. Con un pincel lengua de gato y un poquito de blanco, solamente lo he cargado por la punta. Lo que hago es darle luz en los pétalos. Estoy utilizando blanco solamente. Difumino un poco por el centro. Y voy pintándole la luz a cada una de las flores. ¿Qué ha pasado con estas orquídeas? Que estas orquídeas las he pintado demasiado oscuras. O por lo menos el fondo no me gusta demasiado, aunque le ponga un poco de verde no me acaba de gustar. Por lo tanto, intento aclarar un poco las flores para que queden más claras en esta piedra tan gris. Ahora lo estoy haciendo con un pincel plano. Alrededor. También podría haber seguido con el lengua de gato. Pero es para que veáis, o para que veas, que también se puede pintar con un pincel plano. Lo que intento con mis pinturas es pintar con los cuatro pinceles que podamos tener en casa. Porque si realmente pintamos las cosas con pinceles especiales, tendréis que gastar mucho dinero para pintar las cosas que estamos haciendo paso a paso. Por lo tanto, intento hacer pinturas que no sean muy complicadas y que no tengan mucho detalle. Porque me pedisteis que pintara un caballo. El caballo que puse en la página, ahora le he dado un toquecito con un poco de azul en el mismo color. En el centro. Si me pedís que compre, digo perdón. Ahora con rojo y un poquito de negro, solamente un poquito, hago lo que es la parte de arriba, o sea, la parte del centro. Donde tiene los piscilos y tiene el centro en general. Lo estoy haciendo con un pincel plano en forma vertical. Tal, aprieto y suelto, aprieto y suelto. Y hace como una especie de lengua. Como comentaba, me pedís que haga un tutorial del caballo que puse en la página. En mi página de Facebook, en el grupo de Petretas de Riu. Y hacer un caballo tal como lo hice, me llevó más de dos horas pintarlo. Entonces, si tengo que hacer un tutorial de dos horas, se cansa, se cansa mucho la gente. Entonces, prefiero hacer tutoriales un poquito más sencillos, no con tanto detalle. Ahora con el verde bosque, un pincel lengua de gato. Y que también lo podéis hacer con uno plano. Hago la rama de la orquídea y también pinto lo que es una hoja de la planta. Entonces, yo lo que busco es pinturas que se vean bien. Pero a la vez se pueden hacer en poco tiempo. Porque si hago una pintura que dura dos o tres horas, será muy bonita. Pero lo que buscáis, creo, o al menos lo que buscaba yo siempre, era intentar hacer las cosas bien y rápido. Que sea fácil. Bueno, bonito o barato. Pues, a ver, una cosa o la otra. Por lo tanto, prefiero ir haciendo tutoriales así sencillitos. Y que podéis hacer bastante bien. Y luego ya vendrá lo complicado. O quizás a lo mejor hago más adelante tutoriales de estos largos, no lo sé. Pero de momento tienen que ser sencillos. Dejamos secar. Para no tener que arrastrar la pintura por la piedra. Vuelvo a repasar con un pincel lengua de gato y un poquito de blanco con rosa. Bueno, es el mismo color que he utilizado del fondo del pétalo, pero con un poquito de blanco. Y lo que hago es lo aplico y lo difumino. Si ves que te has pasado con pintando, si es enseguida se lo dejas secar, entonces ya es imposible, tienes que volver a pintar por encima. Pero si ves que te has pasado con la pintura, lo que puedes hacer es limpiar el piel inmediatamente, que quede súper limpio. Y luego vuelves a repasar y la pintura se marcha. Es importante hacer tal y como van las hojas, que es decir, la forma de las hojas a la hora de pintar. De esta manera da sensación de que está curva o que está hueca, depende de cómo estés pintando el pétalo. Sigo dándole luz a los pétalos. Repaso con rojo la parte del centro, ahora con un pincel redondo, pequeñito. No, perdón, no es un pincel redondo, es un pincel lengua de gato. Pinto el centro en color rojo o este oscuro. Puedes ir a tomarte un café, luego ya repescarás. Aprovecha para ir al lavabo. Lo pinto un poquito más oscuro, le añado un poquito más de negro al rojo. Y pinto lo que es la zona del centro. Solamente pintamos estas dos y la que está de lado. Un poquito el centro. En esta que está de lado le he pintado así como una luna porque está mirando para el otro lado y entonces hace como una lengüeta. Porque la perspectiva es diferente. Aplico un poquito de sombra. Es el lila que he utilizado antes. Es cuestión de ir repasando lo que son sombras y luces. Las hojas que se están tocando entre ellas le hace sombra. Por el centro, en los capullitos, al lado de lo de color verde, en los sépalos. Y separando las hojas de esta que está de lado. Vuelvo a darle luz con el pincel lengua de gato. Que para quien no me está gustando el color que está cogiendo y la estoy aclarando. Si te gusta tal como está puedes pasar olímpicamente de este paso y seguir con el paso del centro y la sombra de alrededor. Bueno, y los nervios que le pinto en las hojas. Es que veía que quedaba muy, muy, muy oscura porque a mí me gustan las orquídeas de estas que son bueno, que tienen un color como fucsia. Pero como no tenía color fucsia me he tenido que apañar con lo que tenía. Y entonces también hay orquídeas de color blanco con algún toque de fucsia o o color rosa muy clarito. sigo aclarando las hojas con el lengua de gato. Si ves que no te va bien a la hora de pintar mueve la piedra puedes girarla puedes hacer lo que quieras otra cosa es diferente si estás pintando un mueble con pintura decorativa es un poco complicado poder mover el mueble boca abajo pero para pintar mejor por lo tanto si tienes piedra y no te va bien gírala de la mejor forma que que te vaya para pintarla. Ahora con un lengua de gato muy desgastado puedes utilizar un lengua de gato normal he utilizado el verde bosque con un poquito de amarillo para darle un poquito de luz simplemente estoy pintando por la parte de arriba a la parte de abajo casi ni la toco dejo un espacio para que se vea la oscuridad de la parte de abajo repaso la punta de la hoja de la planta en el medio señalo el nervio es característica de estas de estas hojas tiene un nervio muy pronunciado en el centro que se ve bastante he aplicado un poquito de blanco para recalcarlo pero dice pero queda muy mal es que le falta sombra repaso le doy un poquito de luz a esta parte lo que hago es difuminar lo que acabo de pintar para que no se vea tanta raya que a veces se ve demasiada raya y no se ve muy bien giro la piedra y ahora con verde bosque y un poquito de negro pinto lo que es la cavidad de la hoja se va hacia adentro es una hoja plana pero se va hacia adentro que se ve mucho que se va para adentro y le pinto un poco de de sombra en este lado con el pincel lengua de gato también puedes utilizar un pincel angular repaso con el verde y un poquito de blanco y ahora repaso también lo que es el tallo es que normalmente se tarda mucho por los detalles porque si fuese una pintura plana no habría problema pero como como es como es en 3D pues ese es el problema que tenemos bueno problema no quiero decir que que se ocupa mucho más mucho más tiempo en detallitos que sean de hacer si queremos que la pintura quede bien repaso lo que es el rojo del centro para traerla los bichos en el centro lo que está pintando hace como una especie de lengüeta que sobresale pero como lo estoy pintando de frente no se ve por lo tanto queda como una especie de triángulo pero en la que está del lado si se ve ha visto ha venido la mosca ha venido la mosca le pintamos un circulito en blanco que tienen bueno en este caso si en este tipo de de orquídea que estoy pintando si lo tienen en color blanco puede ser que lo tengan en otro color y ahora con un poquito de amarillo y un poquito de rojo consigo un amarillo así como anaranjado no es amarillo no es naranja del todo ni amarillo del todo es un intermedio y ahora con blanco lo que hago es resaltar simplemente una puntita por encima sin cubrir el amarillo del todo que son los piscilos está diciendo bien coge mi mi semilla no se si se reproduce por semilla creo no lo se es que soy un poco inculta en este en este aspecto repasamos con un poquito del naranja lo que es la parte central de la orquídea me tengo de informar pero bueno si alguien me quiere explicar como funciona la parte reproductora de las orquídeas con mucho gusto leeré todo lo que me lo que pongáis repaso la sombra lo estoy haciendo con un pincel en lengua de gato muy muy fino también lo puedes hacer con un pincel redondo o un pincel angular y voy repasando así es como me está quedando la piedrita sigo repasando con un poquito de blanco en la mezcla que que hice esta última dando la forma le aplico un poquito de azul para ver si animo las flores porque hijo no hay manera le he aplicado un poquito de azul para darle un poco de vida a las flores sigue sin gustarme y sigo con el con el color rosa un poquito claro aplicándolo con en lengua de gato si en algún punto te gusta el color que ya había hecho lo puedes dejar ahí porque como ya te comento que no me gusta demasiado como queda porque queda muy oscuro en esta piedra tan gris he ido probando diferentes colores no me ha gustado nada por lo tanto he seguido retocando esto no lo puedo decir al principio del vídeo porque se me va la gente bueno a quien le interese ya lo seguirá totalmente y sigo dando luces dejando el espacio del centro que es donde hay sombra le aplico un poquito más de blanco se habrá dado vuelta la orquídea es que blanca blanca del todo no me no no me no me no me gustan mucho las orquídeas por lo tanto quería pintar como he comentado una fucsia no me ha salido porque tampoco tenía fucsia y he optado por otros colores pero como me ha quedado muy muy oscura pues a último momento he decidido cambiarla a un color más claro y así y así corrijo también un poquito el pétalo que me había quedado un poco corto y pongo luz en todos en todos los lados aplico un poquito más de blanco y estoy difuminando las hojas ya ya no las toco más y ahora con el con el 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 lila que utilizaba al principio con un poquito de rosa le hago lo que son los nervios de las de los pétalos que esta flor tiene bastantes nervios lo estoy haciendo con un liner con un pincel liner ha de tener la pintura de ser ha de estar a punto tinta que quiere decir esto que cuando tengas la pintura la has de transformar como si fuera tinta china por lo tanto has de añadir un par de gotitas o una gota y ir añadiendo si no ves que es suficiente líquida como para utilizarlo en cuanto sea la textura de la tinta china ya no le añadas más agua y utiliza el liner para poder hacer líneas porque si la si la pintura está muy pastosa o está muy espesa no te va a poder pintar las líneas el liner y seguimos pintando las líneas en esta se ha de pintar en el sentido donde van las líneas y así es como ha quedado finalmente estas orquídeas en el color y ahora acabaremos de pintarla un poquito le añado un poquito más de amarillo y un poquito de blanco porque el amarillo es tan transparente que al ponerlo encima del rojo no se no se pinta quiere decir como es transparente no se pinta casi y entonces aplico un poquito de blanco para que se vea más y ahora con el lengua de gato y un poquito de negro a punto tinta a la hora de hacer las sombras seguramente tendréis que volver a repasar algo más ¿por qué? porque las 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 sombras como es a punto tinta lo que haces es cargar el pincel de la punta y a medida que vas pintando parece que estés pintando pero en realidad es solamente agua y entonces no 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 se aprecia casi la sombra he cambiado pincel utilizo ahora un pincel angular podrías haber seguido utilizando el lengua de gato o también un pincel redondo pero he querido utilizar el el angular porque tiene una punta al tener tantos sitios donde poner las sombras es más fácil hacerlo con el angular que no con un pincel lengua de gato pero el el redondo también te serviría voy pintando toda la la sombra porque esta flor es como que la han cortado y la han apoyado en la en la piedra y también tengo que pintar la sombra que proyecta la flor sobre el tallo si a la si a la hora que esté seco ves que no tiene demasiada sombra vuelves a repasar fíjate que ya está un poco seca y casi no se ve la sombra y aplico también la sombra debajo de la hoja la sombra también sirve un poco para acabar de perfilar las cosas y no te ha acabado de salir totalmente recta es que casi no se ve la sombra aquí en la segunda hoja vuelvo a repasar la sombra eso es lo bueno de tardar tanto que 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 se tiene tiempo a que se seguen las cosas hago la sombra de 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 las hojas tocando digo de los pétalos tocando otros pétalos un poquito de sombra porque este es negro y el negro mancha muchísimo por lo tanto hacemos solamente una línea para que la sombra ya está pintada en las flores pero si lo añades un poquito de negro haces todavía que parca más sombra he cambiado el angular por uno redondo fíjate que lo tengo el angular lo tengo en la mano izquierda y ahora estoy utilizando el redondo en la mano derecha es que voy a dos manos pinto las sombras de la parte central y de la de los pétalos que hay debajo y ahora vamos por esta que está aquí al lado le pintamos la sombra por la parte de arriba no pintamos la sombra en la piedra porque porque se supone se supone que la luz viene de la parte de arriba a la izquierda por lo tanto la sombra es proyectada abajo a la derecha y así es como ha quedado la las orquídeas repaso y le hago un poquito más de luz en la parte izquierda de los pétalos es porque si te has pasado con un poco de sombra repasas y le das un poquito de luz no si hay salida para todo lo estoy haciendo con un pincel redondo simplemente es darle un poquito de blanco en la parte de arriba y de esta forma puedes corregir alguna imperfección que haya podido pasar con el angular de formar espero que te haya gustado el vídeo si te ha gustado, compártelo suscríbete a mi canal para no perderte ninguno de los vídeos que vaya subiendo, dale a la campanilla para que te avise y hazme algún comentario que me encantará verte por aquí, que tengas un maravilloso día